El Hospital Quirón Salud de Tenerife ha adquirido la plataforma robótica Da Vinci, que nos posiciona ahora mismo en la vanguardia de la sanidad privada de cannabis. Esta es nuestra plataforma quirúrgica Da Vinci. El objetivo de adquirir esta herramienta es mejorar la calidad asistencial y mejorar la calidad de nuestras cirugías. Como cirujanos lo que buscamos es poder ofrecer al paciente buenos resultados con una menor agresión y con menores secuelas. Lo que realmente nos proporciona la plataforma es una visión mejor del cuerpo, del interior del cuerpo. Podemos tener una visión tridimensional real con un aumento de hasta 10 veces y eso nos permite trabajar con detalles más finos, nos permite menor agresión al organismo y una capacidad de ver los tejidos aumentados y poder trabajar de forma más precisa.